Música Música Y la vida se acaban Amorcito, amor bello que te rojo Tu sueño a venirte a cantar Yo por ti te espero Porque sé que te quiero Y no te puedo olvidar Cuando alguna mujer Se convierte en el alma Solo pena de ver Y la vida se acaban Amorcito, amor bello que te rojo Tu sueño a venirte a cantar Música 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 ¡Suscríbete al canal!